Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Lamborghini que si se pueden permitir y bueno, por fin se puede tener algo con la firma automotriz del Toro y a un precio bastante sorprendente que nadie se lo va a poder creer y aparte se contribuye a una buena causa y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, no será un automóvil deportivo con un sonido excitante pero sí será parte de ese coche deportivo. El reciclaje de materiales utilizados en la construcción de cualquier coche es parte de su proceso de sostenibilidad y las materias primas sobrantes de la producción se pueden considerarse nuevas materias primas para otros productos y bueno, eso es lo que hizo con los recortes de cuero y las piezas que se desechan por no alcanzar la calidad que se exige para los coches superdeportivos pero que igualmente son pieles de altísima calidad y con este proceso se consiguió aprovechar el 56% del cuero que antes iba directo a los vertederos y no era reutilizado. Bueno, en el año 2020, Automovili Lamborghini puso en marcha una colaboración con Cooperativa Cartiera cerca de Bolonia en Marzaboto que recicla sus productos de cuero y telas que de otro modo terminaran en la basura. Esta cooperativa fomenta la inclusión social para este tipo de trabajo de artesanía fina y sostenible dando lugar a colecciones de moda ética que producen accesorios fabricados con materias primas recuperadas. Bueno, la primera colección de este proyecto cuero reciclado ya está a la venta en la Lamborghini Store cuyo enlace a la misma página web se encuentra aquí y se compone de cuatro productos de cueros una bolsa de mano que cuesta 110 euros, algo así como 10.000 pesos chilenos una fuenda para smartphone que cuesta 46 euros, algo así como 4.000 pesos chilenos y también otro que cuesta 41 euros, un llavero, todos personalizados con el logo del escudo de la marca Automovili Lamborghini, tal y como figura en los asientos de cualquiera de sus coches deportivos los colores disponibles varían en función del cuero recuperado disponible y van del negro a los más vistosos como amarillo, verde o naranja. La particularidad es que al momento de hacer el pedido al cliente no se sabe qué color le va a llegar la nueva elección del color es una muestra de apoyo para este proyecto reciclaje e inclusión social por parte del mismísimo comprador porque de esta manera acepta participar de forma activa en el proceso existe otro proyecto en marcha para reciclar sobrantes de fibra de carbono ahora se donan a centros de formación como la Academia Experis en Forbono di Taro y asociaciones universitarias como Bologna Motorsport que lo reutilizan con fines educativos también se está estudiando convertir algunos elementos de fibra de carbono en pulseras Unixex con el emblema y lo logo de los famosos coches deportivos de Santa Gata Bolognese y bueno, y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao